¡Chicas! ¡Ahí está vaciéndolo! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Chicos, ¿qué fue eso? No sé si lo van a poder ver ¿Qué es eso? ¡Está con miedo! ¿Qué es eso? ¡Se casó! ¡Era mi prima! ¡Era mi prima! ¡Este era mi prima! ¡Está llegando a piña! ¡Ah! ¡Huevo! ¡A ver! ¡Qué cara de duente! ¡Era mi prima! ¡Ay, concho! ¡Era mi prima! ¡Era mi prima! ¡Era mi prima!